¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y continuamos en resumen latinoamericano para recalcar de que este marzo caliente viene con todo y que el otoño va a ser muy caliente porque se anuncian muchas movilizaciones porque la gente está harta de este gobierno de Mauricio Macri, se le ha planteado parar la mano, no escuchan, se le ha planteado vamos a la huelga general, no escuchan y seguramente va a ir en escala todo esto a pesar de las intenciones negociadoras del gobierno para aplacar los ánimos pero que no negocie absolutamente nada porque la gente lo que quiere es que su salario le alcance y esto es lo que el gobierno no concede. El día miércoles se produjo también una movilización impresionante, fue el paro nacional e internacional de mujeres, cientos de miles de mujeres en la calle, no solamente aquí en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pero en esta manifestación de las mujeres aquí también el grito contra Macri, Macri basura, vos sos la dictadura, incluso también el grito contra los dirigentes burocráticos de la CGT, mujeres que le decían, nosotros tenemos los ovarios que la CGT no tiene en las pancartas y en los gritos, esto está demostrando que este caldero de la movilización popular estalla, empieza a estallar por todos lados. Y ahora viene, la semana que viene, el día 15, 100 cortes en todo el país, cortes de rutas, cortes de calle, protagonizados por la CETEP, también reclamando esto mismo, esta necesidad de que se tengan en cuenta los salarios y se tengan en cuenta a quienes de alguna manera están reclamando todos los días. Vamos a ver también en este sentido una importante cantidad de entrevistas y de protagonismos de las mujeres en la movilización que cubrió prácticamente desde más allá del Congreso hacia atrás hasta la Plaza de Mayo, allí hubo incidentes protagonizados por grupos fascistas que salieron de la catedral para agredir a mujeres que estaban protestando y también la policía que tiró gases y golpeó a mujeres y detuvo a varias de ellas. Vamos a los videos. Estamos acá porque, como decimos las mujeres, hoy vamos a hacer tembrar la tierra. Más de 50 países del mundo se unen a esta medida de fuerza común. Queremos vivir de otra manera, queremos vidas menos precarias para nosotras, queremos acceder a todos los derechos que nos corresponden como mujeres, somos más de la mitad de la población del mundo y sin embargo somos relegadas muchas veces en nuestros espacios y además de todo eso sufrimos distintos tipos de violencia. Por eso hoy estamos parando, por eso estamos haciendo esta medida de fuerza común para mostrarnos en solidaridad, para mostrarnos juntas. Las mujeres sabemos que todas las transformaciones, todos los derechos se ganan en las calles, así que hoy salimos a las calles a decir ni una menos, vivas nos queremos. Las mujeres y las travestis paramos para exigir basta de femicidios, basta de travestisidios, justicia por Diana Zacayán, exigimos la solución ya de Belén, queremos aborto libre, seguro y gratuito, libertad milagro sala y sobre todo decimos basta de violencia machista, patriarcal, misógina y capitalista. Hicimos una acción en la puerta de la catedral, esa acción significó un aquelarre, o sea recordar que desde hace miles de años la iglesia persigue a las mujeres y las mujeres tienen que organizarse para defenderse y no morir en la hoguera. Hoy no morimos en la hoguera, morimos por un femicidio, por la trata, por la prostitución, morimos por el aborto clandestino. Entonces para nosotros avanzar en conseguir derechos tiene que ver con empezar por decirle a la iglesia y al Estado que no se metan en nuestras vidas. Estamos para reencontrarnos, afianzar nuestros derechos, sentir todas el latido de nuestros corazones parejos por las mismas reivindicaciones. Que haya igualdad, que haya respeto y que cada ser humano, hombre y mujer puedan convivir en igualdad y con ese respeto que digo. En Argentina en particular es muy importante porque las mujeres estamos tomando un método que es del movimiento obrero, que es el del paro. Estamos haciendo lo que nuestras centrales sindicales no quisieron hacer ayer, que es hacer un paro desde abajo con nuestros métodos de lucha y con nuestros compañeros también. Estamos yendo también a la Plaza de Mayo porque entendemos que la violencia hacia las mujeres, la ilegalidad del aborto, las redes de trata y la precarización laboral son problemas políticos. Aquí estamos las compañeras que venimos desde hace más de 10 años, desde el año, diría yo, la campaña se conformó bien, digamos, orgánicamente con unas 350 organizaciones, ya en el año 2005. En el 2003 en una asamblea extraordinaria, el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, donde tuvo un rol importantísimo Dora Koladeschi, que venía luchando desde la Comisión por el Derecho al Aborto, trayendo toda la trayectoria que esa lucha había demandado otras feministas que nos antecedieron. Y representamos en el Congreso, en el 2007, sin firma, por primera vez en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación. No fue tomado por ninguno de los legisladores, por eso, nuevamente en el 2008, con tantas firmas, lo presentamos en Cámara de Diputados. Y así sucesivamente, cada dos años, hasta llegar prácticamente a 70 firmas de diferentes diputados que se iban firmando, al perder el Estado parlamentario. En las comisiones de salud, algunas veces hizo lugar a una conferencia, a alguna disposición, a algunas científicas, digamos, de orden internacional y nacional que hablara. Pero la realidad es que no hubo un dictamen de comisiones que lo hiciera. Y eso, hoy por hoy, en la conferencia de prensa que hicimos en el Congreso, a las 11 de la mañana, dijimos, no puede pasar si no este año las comisiones, 3, 4 comisiones por donde tiene que pasar nuestro tema, no haga una plenaria para que tenga un dictamen de comisión y llegue al recinto. Queremos que llegue al recinto porque la interrupción del embarazo es una violencia y es una violencia a la cual debemos terminar y es una deuda de la democracia, aborto legal, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Dos cosas encuentro. Que cada vez el hombre está más salvaje, más bestia, ¿no? Con una ferocidad contra las mujeres que parece que ninguno hubiera nacido de una madre. Por otro lado, encuentro que la respuesta de las mujeres ya no es la de hace años para nada. No somos invisibles, no estamos mudas y entre nosotras nos escuchamos y caminamos juntas. Por eso este paro que es internacional está bueno para saber que en todos los países tenemos que fijar las mismas posiciones, diferentes opiniones políticas, religión, clases sociales, pero siempre con una mira en el respeto como seres humanos. La luz a la de hace años que les entreguen, ya vas a ver que la chica se va a caer y si, señor, vamos a copar la calle con nuestra voz. En Argentina una mujer es asesinada cada 18 horas por el solo hecho de ser mujer. Las mujeres vivimos en peligro porque el Estado no nos protege, el Estado no cumple lo que tiene que cumplir en materia de derechos humanos y por eso estamos en peligro. Hay compañeras criminalizadas. Ayer seis compañeras militantes, feministas, referentes políticas, fueron a ser pintadas y fueron detenidas por la policía de la ciudad. Las mujeres somos las más criminalizadas. En Argentina tenemos presa Milagrosala. No es casual que haya una mujer política, referente, social que esté detenida y por eso hoy también estamos en las calles porque decimos no a ese tipo de criminalización. La luz a la de hace años que les entreguen, ya vas a ver que la cultura machista se va a caer y si, señor, vamos a copar la calle con nuestra voz. Por supuesto, no es solamente parte de la trata, sino es una gran problemática de toda la humanidad. Nosotras somos un partido que somos abolicionistas. Mi cartel dice bien claro, basta de genocidio, travesti, trans, porque las personas travestis y trans tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. El 90% de las compañeras son arrojadas al sistema prostituyente y mueren tiradas en un hospital o asesinadas al costado de una ruta. No podemos permitir que se reglamente lo que nosotros consideramos una violación a los derechos humanos. La realidad es que las mujeres hablamos de la precarización laboral y es uno de los reclamos muy sentidos de esta movilización porque en contextos de ajuste, las mujeres somos la principal variable de recorte y de ajuste. Hay un 28% de brecha salarial entre varones y mujeres en la Argentina. El 70% de las mujeres que trabajan lo hacen en contextos de precarización laboral, de tiempo parcial o trabajo en negro, haciendo muy dificultoso el sostenimiento de sus propias familias, de sí mismas, o mismo salir de los círculos de violencia. Si quieren hablar de erradicación de violencia hacia las mujeres, hay que hablar de trabajo. Yo creo que es todos los días ocuparnos de reconocernos y reconocer y escuchar a las otras y los otros para ir creciendo en este mundo con espiritualidad. Además de los derechos que nos asisten y que los tenemos que defender, tenemos que recrear la espiritualidad. Necesitamos políticas reales de inclusión laboral. Para eso, entre todas las cosas que pedimos, exigimos a la gobernadora María Eugenia Vidal que reglamente la ley de cupo laboral travesti Diana Zacayán, que hace casi dos años que fue aprobada y sigue en veremos. Exigimos políticas reparatorias para todas las compañeras víctimas del sistema prostituyente. Ya mismo tiene que haber programas de creación de empleo para las mujeres en primer lugar, las víctimas de violencia, subsidios igual a la canasta básica por más de un año, aquellas que tienen denuncias y corren riesgo de vida, planes de creación de trabajo para todas las mujeres y de vivienda, legalización del aborto porque si las mujeres no decidimos sobre nuestro cuerpo, seguimos siendo ciudadanas de segunda y eso nos deja una situación de mayor exposición y vulnerabilidad. Y asimismo, por supuesto, presupuesto para refugios y para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. No vivo con miedo porque estoy organizada, porque sé que tengo a mis compañeras, pero por eso creemos que todas las mujeres nos tenemos que unir, que estar juntas más que nunca para poder salir a la calle y transitar en libertad y seguir conquistando nuestros derechos para poder vivir una vida libre de violencia. No vivo con miedo porque делать una tierra, como wherever laências nos vemos es la mayoría de la gente. Nosotros venadores reduce los derechos para poder vivir una vida libre de violencia. No tener las calles que negoci Tree Search 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 Reform ¡Gracias!